Atención permanente, hay que quitar... Estamos aquí, estoy llegando, sigo en Fraijanes, y aquí estoy en el centro de atención permanente, el CAP, de acá, de Fraijanes. De acá no traigo ninguna otra fiscalización, más que quiero que me cuenten cómo está funcionando, porque si allá, los puestos de salud, que ya vimos que están muy bonitos, porque son nuevos, porque los hizo la municipalidad, porque hubo esa sobrevaloración en las adjudicaciones, en los puestos que están cerrados ya, en desuso, pues quiero ver cómo la atención es el único que debe funcionar. Ahorita que me estoy bajando del auto... Poli, ¿qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias, soy la diputada. Evelyn, mucho gusto. Ahorita que me está bajando el auto, pues estaba llegando una joven, mujer, embarazada, y con una complicación. Esperemos que la atiendan bien, y que haya la medicina, el personal suficiente. Entonces, quiero que me acompañen a conocerlo. Es un centro de atención permanente, este sí es un CAP, y este CAP, este sí tiene que estar abierto a las 24 horas. Los puestos de salud, no, esos cierran, el de 1 a 10, que cerraban a las 3 de la tarde, pero por lo general cierran a las 4, ¿verdad? Algunos 3, 4. ¿Qué tal, cómo está? Ya atendieron, ¿verdad? Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Ya le llenamos de carros aquí, ¿verdad? Miren, si tienen ambulancia. Sí, gracias. A ver, ¿la podemos ver? Claro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mire que aquí ando viendo cómo funciona, fraijanes. ¿Ah, sí? Sí, está buena la ambulancia, ¿la puedo ver? Pues, en lo que cabe. En lo que cabe, a ver, cuénteme. Porque a eso voy. Imagínense, pues, esta ambulancia, ¿cómo se llama acá? Ali. Ali. Alí. Berta Valí. Mucho gusto, yo soy Evelyn, mucho gusto. Gracias, mi amor. Bueno, pues, esta es la ambulancia del CAP, ¿sólo tiene una? Tenemos dos, solo que una es para comisiones de traslado personal para las comunidades, pero, lamentablemente, pues, en realidad, el que tiene la palabra es el compañero que la maneja, que anda por ahí. Está en el taller, ya hace días y no la han arreglado. O sea, que solo tiene esta. Ahora, solo esta tenemos para traslado de pacientes. Bueno, imagínense, pues, ¿se recuerdan que se gastaron los de esa área de salud, estos directores, el financiero, el de compras, se gastaron 716 mil quetzales en un puesto de salud que está cerrado, solo para justificar el gasto, en lugar de comprar una ambulancia? Dos hubieran podido comprar, la podemos ver. Claro que sí. Esta es la ambulancia de acá del CAP de Fraijanes. ¿Aquí llevan pacientes a San Juan de Dios, algún hospital o para dónde la usan? ¿O solo acá, en Fraijanes? No, no, para San Juan de Dios y para el Rubén. El Rubén, por lo general, es el lugar de traslado, ¿verdad? Más, es el hospital de referencia que más llevan. Ahora, si el paciente nos dice que ellos tienen expediente en otro hospital, pues, entonces, se le lleva a donde lleva. Se le lleva. Pues, esta, ¿y el paciente dónde va acá? Fíjese que la camilla está allá. Ah, ya la sacaron. Lo que pasa es que la bajamos porque trasladamos pacientes para llevar, ahorita, como estábamos en jornada de vacunación, canina y de niños todavía, entonces, subimos esta banca para adaptar el personal, ¿verdad? Para llevar el personal. Ah, qué bueno. Se lleva y... Pero no tienen otro pick-up, entonces no tienen otro carro. Este es el único auto que tienen. Así está, y la verdad es que ya se mandaron varios oficios para el área porque esta unidad necesita un buen chequeo. Mantenimiento. Exactamente. ¿La otra en el taller? No se sabe cuándo. ¿Y hace cuánto dice que la metieron al taller? Ah, yo creo que ya va para el mes. Miren, pues. No. A ver, tenemos otro folder, hay otra carpeta, la dejaron en el auto, creo. Están cobrando por combustibles y gasolina. Sí, pues. Ahorita lo buscamos. Pásame mi libreta. Se paga en Car Wash. Es que no me bajaron el otro folder, ¿verdad? Ahorita le voy a enseñar lo que se gastan en... Tienes razón. Hay ahí adjudicaciones para Car Wash, para reparación y mantenimiento de vehículos. Pero aquí solo dice usted que tienen esta. Solo tenemos... ¿Y hay algún pick-up, algún vehículo que utilice la persona encargada del lugar o solo para saber el combustible, por cómo se lo va? Fíjese que acá solo tenemos el uso de esta. Ahorita lo que estoy viendo es de que están pidiendo apoyo a la municipalidad. O sea, la municipalidad es la que resuelve todo lo de la salud aquí, ¿verdad? Ellos mandan camioncitos para trasladar el personal también, porque como son bastantes y como cuando anda el traslado de pacientes, esta unidad... A ver, enséñame el folder, porque ahí hay para reparación de vehículos, han gastado aquí. Pero aquí todo lo paga la municipalidad. Ya vieron, miren, 500... Y estos dos mil veinticuatro, quinientos ochenta mil quetzales le han pagado a Ramírez García María Conchita por servicio menor y servicio mayor de mantenimiento y reparación, cambio de aceite, catarinas, caja de velocidades, cambio de fricciones, pastillas, cambio de todos los filtros, incluyendo Car Wash. Servicio de grúa, las veinticuatro horas, los siete días de la semana, en todo el departamento de Guatemala, a los diferentes vehículos de ladriz del área nororiente. También hay cupones de combustible que se han gastado este año por cuatrocientos cincuenta mil. ¿Cuánto le dan a ustedes cupones de combustible? Fíjense que nosotros cada dos días o cada tres vamos a echarle doscientos cincuenta de grise. Eso es lo que más o menos es el rango que manejamos. Cuatrocientos cincuenta mil quetzales en cupones de combustible a uno, Guatemala, sociedad anónima, y quinientos ochenta mil quetzales para el servicio de autos. Se han gastado este año en la DRIF del nororiente. Ciento treinta y cuatro millones de quetzales tiene esta área de salud nororiente. Y ya se gastaron noventa y cinco millones de quetzales. Y no pueden decir que... ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿No? Vamos a conocer allá, ya le quitamos a don Alí unos minutos. Vamos a conocer cómo funciona. O sea, solo tienen ambulancia y no tienen pick-up, no tienen motos, no tienen nada. Lo que nosotros, yo como piloto, acá vemos cuatro pilotos, pero lo que yo pues estoy de turno hoy, lo que sí le sugiero es que las autoridades le pongan atención a los vehículos. Sí, porque fíjense que después a uno como piloto puedan echarle la culpa porque ya el ruido del motor de esta unidad ya cambió. ¿Por qué? Porque el aceite ya no tiene lubricación. Pero y no están, dice acá, entonces, ¿para qué le están comprando tanto servicio a la señora María Conchita Ramírez García? Se dice, servicio menor y servicio mayor de mantenimiento, reparación, cambio de aceite, motor, catarinas. Fíjese que... Entonces, ¿cuáles carros son los que le dan mantenimiento? Incluso a la Muni hemos tenido necesidad de mandarles... O sea, ustedes cada vez que tienen una necesidad es la Muni. Exacto. O sea, ellos últimamente ya le van haciendo dos servicios porque el área no nos resuelve. Y el director del área nuevo, esto sí ya le corresponde al nuevo. Lo anterior ya vieron que a quién estaba yo denunciando, pero este es el doctor Mario Eduardo Godoy Custodio. No está haciendo nada entonces. Porque si los carros no están funcionando y se le está pagando servicio, 500, medio millón de quetzales, y lo que está resolviendo la municipalidad... No tienen motos tampoco, nada. Este es el único carro. Y hay un director, una directora, un médico, ¿qué es lo que hay? Hay un director acá. ¿Y no tiene carro para su servicio? Pues no, oficial no. Solo el de él, su auto. Exactamente. Entonces no puede decir que le dieron combustible porque no le pueden dar un cupón a un vehículo particular. Tiene que ser oficial. Vamos a buscar qué día le adjudicaron compras a esta persona. Porque aquí lo traigo. Lástima que Ladriz está hasta la zona 5, imagínense que hasta la zona 5. Y Fray Hanes está lejos, pues, de la zona 5. Y el director no viene por acá, el director de ahí. Fíjese que no. No, no, no. No he tenido el gusto de recibirlo por acá, ¿verdad? Ni lo conocemos. A este proveedor, el que les estaba diciendo que remozó los puestos cerrados, le pagaron el año pasado 8 millones, 111 mil quetzales en remozamientos. 8 millones de quetzales le dieron. Y ya vieron que remoza y repara lugares que están cerrados. Esos de 2023. Cómo no encontré el folder este, les hubiera contado hace un ratito. Por tener tanta información. Adjudicaciones, dice. El 14 de febrero le compraron cupones de combustible a uno Guatemala 90 mil quetzales. En febrero otra vez otros 90 mil quetzales. En febrero otra vez 90 mil quetzales. Miren, esto también es un fraccionamiento. Otra vez en julio otros 90 mil. Y para cuáles carros, porque pues, luego dice mantenimiento y reparación de cambio de aceite, 88 mil en enero. Otros 88 mil, la doña María Conchita en enero. Otros 89 mil quetzales, 85 mil, perdón. Dice servicio de reparación y corrección de motor, incluyendo car wash, servicio de grúa, los 7 días de la semana en todo el departamento de Guatemala. Y aquí la muni es la que le resuelve a usted. 85 mil quetzales. Porque nosotros como pilotos nos preocupamos, porque sabemos de qué condición está el vehículo y sabemos la necesidad que hay. Y al uso que se le da al vehículo, pues es importante que tenga su servicio al día. Ajá, pues aquí están pagando. Miren, en marzo le pagaron otra vez para mantenimiento, reparación, cambio de aceite, catanero. Es lo mismo, 85 mil quetzales. En marzo hay otra compra de 85 mil quetzales. En marzo, el 5 de marzo, otros 85 mil quetzales. O sea, sí han gastado, aquí hay otro, en el febrero, 64 mil quetzales de este año para reparar autos. ¿Cuáles serán los autos que reparan entonces? Pues porque aquí se teque la muni la que le hace el favor. Aquí están, se gastaron medio millón. Medio millón les dije, ¿verdad? Vamos a entrar a conocerlo, pues, antes de que se vayan todos, porque ya es mediodía. Se van a salir a comer todos, van a ir corriendo. Muchas gracias, Amelie. Para servirle. Vamos a conocer cómo está. Pásen adelante. Voy a hacer un reporte y voy a pedirle espacio al viceministro de atención primaria, a ver si hace algo ese señor, porque parece que está dormido. Tal vez sería importante, diputada, que en las provincias centrales del área nororiente... Hay que ir, vamos. Sería bueno, porque están cambiando, al menos, nosotros pertenecemos al área de transportes, como pilotos, entonces hemos visto que en los últimos días han cambiado como tres, cuatro... ¿Pilotos? No, no, el encargado de transportes. ¿Cómo así? ¿El encargado es el que cambian allá? Exacto. Mire, mejor lo voy a anotar porque no sé qué se me olvida después. ¿Me detiene? Sí, claro, diputado, no tengo pensamiento. Voy a coger mi lapicero nada más. A ver, no, aquí traigo, no se preocupe, gracias. ¿Tienes? Sí, ahí, mira, aquí traigo una ciberita también. Fíjense que ponen personas que no resuelven. A ver, en el área nororiente están cambiando al encargado de allá. Al coordinador de transporte. Y ahí ponen personas que no saben de vehículos. Entonces, necesitamos, pues, que haya alguien que realmente... ¿Cuántos han cambiado ya en el año? Fíjese que lo que va del año han cambiado, Gonzalela, dos últimamente, dos. ¿Verdad? Ah, ahorita hay una señorita que... Hay una nueva. Hay una señorita que es, creo que es secretaria. No de Atina. Y ella no, pues, ella no tiene la culpa porque si la ponen ahí de plano, ella lo que... Es su trabajo. Es trabajar, ¿verdad? Y entonces, pero, la verdad, no sabe de vehículos. Entonces, así, ¿cómo vamos a echarle para adelante, pues, al trabajo? Por ejemplo, esta ya tiene vencido el kilometraje. Entonces, ya me comuniqué con ella y ella me dijo que iba a preguntarle a financiero cuándo. Pero si están pagando. No, y no tenemos... Antes, fíjese, diputada, que en el área de transportes había reserva de aceite, pastillas, fricciones, llantas. Entonces, uno solo llega... Ah, líquido de frenos. Entonces, uno llegaba, mire, fíjese que necesito nivelar el... Y uno iba con la unidad a la oficina y le enseñaba. Mira, mire, sacamos la varilla y, mire, necesito por lo menos medio litro de aceite. O deme un litro para cargarlo ahí. Había. Pero eso ya hace rato, ahorita, no hay nada. ¿Desde cuándo? Ay, qué lucho de Dios. O sea, en todos estos meses, con el nuevo gobierno o... No, no. ¿O todo ha sido de meses? Antes, antes del... Antes del gobierno pasado y el antepasado. Sí, sí funcionaba. Ahorita no está funcionando. El antepasado había. Ya en el pasado ya no había reserva de insumos. Pero es que, mire, pues, aquí dice, 2024, se han gastado 580 mil quetzales para eso. Justo lo que usted me está diciendo, mire, cambio de aceite, catarinas, caja de velocidades, cambio de fricciones y pastillas, cambio de todos los filtros, incluyendo car wash, servicio de grúa, las 24 horas. O sea, que si se le queda el auto, viene la grúa. Eso sí hay. Eso sí hay. Porque sí se pagan seguros. Pero servicio menor y servicio mayor, dice. Sí, pero últimamente no. Por ejemplo, esta tiene... ¿Cuándo fue la última vez? Tiene dos servicios que, como le decía anteriormente... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué le dijera yo? Tres meses, cuatro meses que se le... Sin servicio. Que se tuvo que... La Muni en cuatro meses no le han hecho servicio a la única ambulancia que hay. Pero mire, los nenes que estaban aquí antes, los encargados de estos, de esta dirección departamental de salud, se gastaron 716 mil en andar remozando el puesto de salud cerrado allá de Cerritos, ¿puedes creer? Y está cerrado. Bueno, vamos a conocer, pues voy a pedirle un informe al viceministro de Atención Primaria. Ojalá que llegue, porque cada vez que lo cita, el señor no llega. No le gusta ir a hablar conmigo. No le gusta dar la cara. Vamos a entrar. Gracias, Domini. Primero Dios, le podemos resolver algo hoy. Primero Dios. Mire, cuídese la herida ahí que tiene. ¿Se cayó? No, esté trabajando. Ah, bueno, pues con cuidado. Pero sí tiene alguien que lo cubra. Sí, sí. Si sus turnos están bien. Exactamente, eso sí. Sí, ahí sí nos estamos cubriendo, no hay ningún problema. Ok. El asunto es con el mantenimiento. ¿De qué años es esta ambulancia? Este es 2015. Ah, ok, no es tan vieja. No, no. Pero como sí se da bastante uso. Sí, pues, es que es el único carro que tiene. Exactamente. Bueno, vamos a conocer aquí el CAP. Estamos en Fraijanes. Pasen adelante, diputada. Mucho gusto saludarlo, con permiso. Vamos a ver acá si hay alguien. Bueno, pues, ojalá que sí, que haya medicinas. Mascarilla no traigo. ¿Será que necesitaré una, no? Vamos a regañar a todos. Sí, vamos. ¿Por qué hay tantos perros aquí en la calle en Fraijanes? Me dio tristeza ver tantos perros. Se vienen a regalar. Este se viene a regalar. Ay, sí, pero pobrecitos, ¿verdad? Y le dan de comer. Sí. Ajá. ¿Cómo está? ¿Usted es el encargado aquí? No, no, yo soy el guardián. ¿El guardián? ¿Con quién? Ya, y buenas tardes. ¿Ya la están atendiendo? Sí. ¿Sí? Ahí está el director. Ah, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Ya están atendiendo a su, es hermana, no? Es sobrina. Sobrina, pero sí ya están atendiéndola. Ah, qué bueno, ojalá que no sea nada grave. Sí, gracias. Con permiso, con permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Todavía los encontré. No los puedo. ¿No se han ido? Sí. Mucho gusto. ¿A usted? 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 Esta es odontología. A veces hay consulta, a veces hay señal. Aquí hay bastante gente. Hola. Sí, un montón de personal, ¿verdad? Pues sí, por favor. ¿No hay señal? No hay señal. ¿Está bien grande acá? Aquí. Aquí está el director. Sí. Hola, director. ¿Es director o directora? Sí, director. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está, director? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ando sin mascarilla, perdón. ¿Ah, qué una? Pues yo por ustedes también, que no. ¿Tienen COVID aquí? No me asusten. Sí, no me asusten. No nos asusten, no sea mala. Ya les dio bastante. Ya les dio mucho no, si hay que cuidarse. ¿Cómo están? No les estoy quitando mucho su tiempo. No les estoy interrumpiendo, director. No, 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 al contrario. Es un poco... Mire, me vine a trabajar aquí a Fraijanes porque andaba viendo los puestos de salud. Ah, ya. Pero mucha indignación porque cómo se pusieron a remozar puestos que están cerrados, director. Increíble, ¿verdad? Todo el dinero que se gastaron en puestos que están cerrados cuando los que... Los que deberían estar funcionando son los de... Los hechos por la MUNI. Pero lo que me estoy dando cuenta es que allí tampoco hay nada, pues. Me imagino que la carga de trabajo la tienen ustedes acá. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque los puestos de salud no tienen nada. O sea, un puesto de salud de los verdes solo hay una enfermera. Y el puesto de salud de Cerritos no había nadie. Nadie, nadie, nadie. El Cerrito se llama, ¿no? Sí. Dijo que estaba vacunando la persona encargada. Sí, claramente anda vacunando. Sí, pues. Pero de todas formas no hay nadie, ¿verdad? No se queda nadie. Fíjense que hay un acuerdo ministerial... ¿Me puedo sentar un segundo? Sí, sí, hay un acuerdo ministerial donde se tienen que fortalecer los puestos de salud, que es el 16-20-24. Y ahí manifiesta el recurso humano que deben tener los puestos de salud. Pero eso todavía no lo han hecho aguantar. Es que solo hay una persona y eventualmente mandan aquí a alguien, me decían. Solo para algunas jornadas o algo. Jornadas integrales. Pero de ahí no... Jornadas integrales sí va el equipo completo, ¿verdad? Porque va médico... Pero eso es muy esporádico. Eso solo se hace una cada dos meses. Ahí, como son varias localidades, entonces se le da prioridad donde no hay puestos, ¿verdad? Porque ahí de alguna manera hay puestos fijos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que... Y aquí sí está abierto las 24 horas, doctor. Hay personal que atienda, si hay una emergencia para las familias, pueden venir aquí. Sí, tenemos una derecha de recursos humanos, ¿verdad? Que inclusive... ¿Cuántas personas hay aquí? Más o menos hay como 60 y pico de... ¿60 personas? Sí. ¿Y personal médico sanitario? Tenemos los médicos de turno, ¿verdad? Que son cuatro. ¿Cuatro por turno? No, uno cada... Ah, uno por turno. Uno cada 72 horas. Ok. ¿Y personal de enfermería? 16. ¿Y por turno? Por turno son dos por turno. Son ocho turnistas. ¿Ocho turnistas? Sí. Sí. Ok. ¿Alguna otra especialidad que tengan? Este servicio funcionaba antes con las especialidades básicas, ¿verdad? Teníamos médico internista, teníamos pediatra. Ahorita ya no tienen. Ahorita nos hace falta, tenemos una brecha. Pero, ¿qué especialidad tienen los cuatro médicos generales? Ahorita tenemos un traumatólogo y una pediatra. ¿Encamamiento no tienen? Tenemos encamamiento. Sí, porque es CAP, ¿no? Aquí tenemos partos limpios y seguros las 24 horas del día. ¿Tiene alguna sala de parto libre que la pueda ver? Sí, ¿cómo se puede? Sí, medicinas, ¿cómo están? Pues ahorita estamos abastecidos, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje tiene abastecimiento? Más o menos un 85. 85 por ciento. Podemos ver su bodega de medicinas, que nos cuenten. Sí, doctor. A ver, pues gracias. Si quiere nos acompaña. Vamos, pues. Y ver las salas de parto, ¿qué es lo que más atienden acá en el CAP? Y aquí tenemos una cartera de servicios donde tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos, tenemos odontólogos. Y hay, pero esa es la cartera de servicios. Usted me dice que solo hay cuatro médicos, un traumatólogo y un pediatra, pues no hay. Pero es que estamos hablando del médico. Ah, ok, de especialidades sí tiene. Ah, ok. Entonces otros servicios que le damos a la policía. Sí, ¿hay odontología? Sí. Si vienen servicios de odontología, ¿qué puede venir a hacerse la gente acá? ¿Una limpieza? Bueno. ¿Una extracción? Si le comentara, la verdad que lamentablemente por ahorita nuestra unidad está en mal estado. Entonces no tienen ese servicio de odontología. Bueno, están los odontólogos, que es inclusive de cuatro horas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo único que hace? ¿Podemos ver? Vamos, enséñanos, doctor. ¿Le puedo, mire, me ayuda? ¿Sí? ¿No le molesta? Vaya, pues. Así lo oyen para que nos explique cómo funciona acá. No hay venido... Ah, hay bastantes quejas. Hay bastantes quejas, ahorita nos las lee. Mire, doctor, ¿no ha venido el viceministro de Atención Primaria acá? No, no. Nadie. ¿Qué autoridad ha venido del Ministerio de Salud Nueva? Solo el jefe de área. ¿El director? Este, nuevo. Nuevo, sí. ¿Y él vino una vez? Ya. ¿Solo una vez ha venido? Él vino, inclusive, ahorita hay una mesa técnica para hacer los remozamientos y arreglar la brecha que se tiene. A ver, me decía usted, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Ajá. ¿Odontología? ¿Está cerrado ya? ¿Está allá? ¿Está allá? Es que es de cuatro horas. ¿Ella se fue? Sí. ¿De qué hora, qué hora viene? De siete a once. ¿Y qué servicios prestan para que la gente aquí en Praijanes sepa? Bueno. ¿Tiene un dolor de muela, una extracción, una limpieza? Sí, hace extracción, limpieza, aplicación de flúor a los escolares también, que es prácticamente aplicación de ramonís, que es lo que generalmente esos servicios a este nivel presentan. Pero usted dice que no tienen equipo, ¿con qué lo hace? Ah, bueno, no, ahorita la... Vamos a ver la clínica dental de aquí de Praijanes. A ver. La que estaba con ciertos problemas, esa es la unidad. ¿Esto? Sí. ¿Y qué es lo que ya no sirve? Ya no... ¿Ya está chueca? Sí, ya no se moviliza. Imagínense lo que hubiera podido hacer el director del área de salud anterior, de la administración anterior, que quitó a este gobierno, por cierto. Hubiera podido comprar con 716 mil un equipo. ¿Cuánto costará un equipo de estos, verdad? Ah, sí, estará con unos 40 mil más. 40 mil y todo el equipo que hubiera podido comprar. Es que me indigna que remozaron puestos cerrados, doctor. Y mire todas las necesidades que hay aquí en el capo. Mire, doctor, vehículos. Se gastan más de medio millón de quetzales en ladriz, en mantenimiento, servicios mayores, menores, aceite, en reparación, pues, de vehículos. Y se gastan otro tanto en combustible. Y usted no tiene carro de aquí, ¿verdad, oficial? No, no, no. Solo tiene una ambulancia, me dice. Solo tenemos la ambulancia y una... ¿Cuánto le dan para de combustible para esa ambulancia al mes? Depende, depende de tutar. Más o menos, ¿cuánto calcula? Según los viajes que haga, de traslado del paciente, porque como nuestra... Este es el hospitalito, le dicen así. La población así lo bautizó. El hospitalito, le dice. A ver, enséñanos. Está en rojo. Bueno, enséñanos qué otras clínicas tienen y qué... Bueno, aquí tenemos... ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos la clínica médica. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Más caro con nosotros, ¿no? Pues eso es lo que quiero, hacer algo, pero el que tiene que finalmente... Perdón, me lo disculpe. El que tiene que finalmente hacer las cosas es el ministro, ¿no? La decisión aquí se hace. A ver. Que ustedes pongan en su parte, ¿verdad? Bueno, es que yo soy diputada, yo no ejecuto, recuerde. Claro, claro. Entonces, la ejecución tiene que ir de parte del área también. Pero la ejecución viene del ministerio. Sí, pero el área tiene que ir de parte del área también. No, es que el área es la encargada. Ajá, el área es la encargada. Mi pregunta es la siguiente. Pero yo como diputada no ejecuto. No, es cierto. Miren, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que gente del Congreso llegue al área y mande los vehículos a un taller? Y eso lo puede apuntar en el área. ¿Pero quiénes son esas personas del Congreso? Jorge Ignacio Papa. Ese no sé quién es. Mandado por la diputada Karina Paz. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cuéntelo. Mandó los talleres, los mandó los carros a unos talleres que ni sabemos dónde están. Pero ellos, ¿por qué le están haciendo eso? Porque va, como hacinado, aparte la licenciada Karina Paz. ¿Y a dónde mandamos los autos? La ambulancia de nosotros está tirada, con el motor tirado va, doctor. Yo tengo fotos de eso. Está el motor tirado, no lo arreglaron. ¿Quién dice que llega? Jorge Ignacio Papa. ¿Y por qué dice que va en nombre de la diputada? Él mismo dijo, estoy en reunión con nosotros. ¿Y usted viene de allá del área o cómo? No, ahorita no. ¿Por qué lo sabe o cómo se dio cuenta? Yo soy parte de la junta mixta del área. Ah, ok. Entonces, ellos enviaron a este señor para que llevara los carros, ¿ya? Junto con el doctor, los enviaron a un taller. El director, el nuevo director. Que les conocemos, ¿ya? Seguí con las otras cosas. ¿Cuándo tomó posesión el director? No se le cuelga. ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue el doctor? Ah, entonces, como tres meses, también dos meses. O sea, no tiene mucho. No, no tiene mucho. No, no tiene mucho. Porque el otro lo denunciamos por lo que encontramos en Chinat. ¿Se le cuelga? Ah, han pasado cuatro jefes. Ah, no, porque ya han pasado como cuatro jefes de área. Ah, ¿en serio? Sí, entonces no se logra hacer nada. La ejecución no está parada. ¿Se han habido tres directores en el área? Sí, sí. Hay una instabilidad. Ah, ok. Y todos se van, no hacen nada. Y entonces quedamos igual, señor diputado, quedamos igual. Y la verdad, si les digo, molesta eso que estén cambiando jefes o que estén quitando jefes. ¿Quiénes no lo puedo decir? Por eso es que han cambiado a los de los vehículos que me decía el piloto de la ambulancia. Exactamente. Han cambiado dos, tres, cambian a financiero y nunca se ejecuta nada. Ok, entonces. Entonces hay una instabilidad en la administración. En la administración. Allá es donde deberían ir ustedes y averiguar qué está pasando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo primero voy a ver cómo están los puestos y centros de salud y al final voy al área. Claro. Pero aquí lo que pasa es que como el área queda hasta la zona 5, tengo que ir otro día. Aquí estamos desabastecidos. Pero si no, ¿saben qué pasa? Aquí estamos desabastecidos, el doctor sabe que no hay medicamento, no hay medicamento, no hay nada. Pero me está diciendo el doctor que tiene el 75%. La gestión se está haciendo, no, no, ahorita sí. Pero está haciendo la gestión. Ahorita vamos a ir a ver medicina. Pero mire pues, yo primero voy a los puestos y centros de salud y al final voy a dar de salud. Pero resulta que acá está hasta la zona 5, entonces hoy ya no va a dar tiempo. Hoy voy a revisar cómo está. Porque si voy primero al director, no va a decir que todo está bien. Claro. En cambio ahorita ya estamos viendo que solo hay una ambulancia. Se preocupa. Que gastan 580 mil que sale sin combustible. ¿Ves a la ambulancia o no? A ver, le enseñe la cámara para que la mire la gente. Si no la dejaron. Y esa ambulancia, ¿dónde la tienen ahora? Es parte que sirve para el personal trabajar y hacer trabajo de campo. Es la otra. Es la otra. ¿Y esa dónde está ahorita? ¿Se la llevaron? Ni sabemos dónde están. A ver, ¿dónde las tienen? Le digo eso porque eso es lo que aduce que se le van a los señores del Congreso por parte de Jorge Ignacio Papa. ¿Le digo por qué? Jorge Ignacio Papa. ¿Se preocupan por hacer las cosas, señora diputada? Ellos. Ellos. Porque vienen acá, no compran medicamentos, hay muchos que hacemos que faltan. Vienen y sí contratan a su gente con 12 mil que sales. ¿Contrataron a nueva gente? A nueva gente. Hay dos personas contratadas de 12 mil que sales. ¿Allá? Allá. ¿Y se recuerda quiénes son? Uy, que eran Vélez y el hijo del señor Papa. Ahí está. Que esté ahí no, porque yo estoy acá, ¿verdad? Que esté ahí no sé, pero la verdad que sí viera la contratación de ellos. Entonces, si se preocupa por las cosas de ellos. ¿Se recuerda cómo se llama Lito? ¿Se va a buscar en el sistema? Yo creo que es Jorge Ignacio Papa. ¿También? Algo así. ¿Lo vamos a buscar en el sistema de hoy? Pero igual, como le digo, son enviados de ustedes mismos. No, es que tal vez, pero de la licenciada de la Paz. Aquí voy a tener una contratación, porque usted me empieza así confrontando de que ustedes... No, confrontándonos, estamos platicando. Sí, pero usted dice, ustedes en el Congreso, ¿por qué hacen eso? Yo no estoy haciendo eso. Yo es la primera vez que vengo acá. Gracias. Y cuando fui a fiscalizar, si no, yo fui a LEMP a poner denuncias. Claro. Lo que yo jamás hago es pedir un nombramiento para nadie, porque eso no le corresponde a un diputado. No, pues, claro. Entonces, yo si no lo hago, no ejecuto, no puedo despedir GED, yo solo puedo fiscalizar y denunciar. Claro. Que eso es lo que hago. Entonces, yo ni siquiera sabía lo que usted me está contando, yo no lo sabía. Ya, pues. Pero usted lo sabe. Pero si hay que fiscalizar. Pero no generalice. ¿Pero hay que fiscalizarlo, ¿verdad? No, pues, es que lo estoy haciendo, no ve que aquí ando, pues. Ok, muy bien. Pero el área de salud queda hasta la zona 5, entonces tengo que ir otro día a la zona 5, pero primero quiero ver cómo funciona el puesto del centro de salud. Voy a ir. Claro, a la administración. Siempre lo hago. Pero ahorita sí queda hasta allá, pues. Entonces, voy allá primero, el director me dice que todo está maravilloso. Por eso vine primero a ver cómo funcionan las cosas. Al puesto de salud que se gastaron, todo el mineral, 716 mil, en remozamiento está cerrado. Puertas que cuestan, y ventanas cuestan 6 mil que sale, 7 mil que sale cada una de PBC. Puertas que no cambiaron de metal, que solo las pintaron aparentemente. Entonces, cuando usted se dirige a mí, tal vez usted lo hizo de una forma no tan amable, porque usted dice, usted es en el Congreso, y ahí nos metió a todos. Lo que pasa es que... Y yo ni siquiera sé de lo que me está hablando. Lo que pasa es que muchas veces llegan los señores diputados a hablar maravillas que van a hacer, y a veces no se cuentan, ¿verdad? Si yo no soy ministra, ya no puedo hacer maravillas. Pues sí le pueden negatificar al ministro o a Ale... Y yo lo hago. Exactamente. Por medio de usted. Y lo hago todo el tiempo. Sí, pero cuando usted me dice, ustedes llegan allá de la salud, yo ni siquiera conozco dónde está el área. Ah, bueno, pues no conocía, ya lo va a conocer el tono. Exacto. Entonces, de ustedes, tal vez usted tiene que corregirlo. Ok. No me incluye a mí. Va. Entonces, corregamos también, como le digo, de que hagan lo que tienen que hacer por los servicios. Yo lo estoy haciendo. Por favor. Porque ya le digo, de vehículos carecemos de personal, de vehículos, medicamentos. Que no sé cómo está la gestión, doctor, pero yo creo que está baja la gestión. Pero solamente hay que hacer una diferencia. Yo tengo que hacer el presupuesto, revisar el presupuesto del área. Usted puede creer que en vehículos no compraron ni llantas. Y le enseño cuánto se gastaron. El vehículo, ya lo acabo de decir, 580 mil quetzales. Vale. Pero, solo para que nos enfrentamos. Porque yo no soy ministra. No, yo ya le entendí. Ya le entendí, ya le entendí que soy ministra. Trata de no meterme en ese canasta. Porque, mire, yo no soy ministra. No soy vice-ministra. No soy directora de área de salud. Yo lo que estoy haciendo es fiscalizar. Claro. Que la gente mire aquí en Fraifanes cómo está la situación y cuánto dinero se están gastando. Porque ya se gastaron el 95% del presupuesto. ¿En qué se lo han gastado? Si aquí no hay ambulancia, en el área. Pero, entiendo, mira aquí está. Entonces, a mí lo que me corresponde es fiscalizar. Claro. Denunciar. Perdón. Si es que hay denuncia. Estamos estorbando. Mira aquí está. 2024. 134 millones tenía. Ya se gastaron 95 millones. ¿Me detiene? ¿Te imagínese usted? ¿Me detiene nada más usted? Ayúdenme, ayúdenme a fiscalizar. No me regañen nada más. Aquí está. Mire lo que se han gastado para que vean. Esto es lo que a mí me corresponde hacer. Claro. Pero yo no soy la jefa del doctor. Ni suya. Claro. ¿Qué es? Sí, ¿no? No sabe la limpieza que hubiera hecho yo por todos lados. Ya no hubiera sido. No. Si se porta bien, ¿no? Mire, a esta persona le han pagado este año 580 mil quetzales en servicio menor y servicio mayor de mantenimiento y reparación, cambio de aceite, motor, catarinas, caja de luminarias, cambio de fricciones, pastillas, cambio de todos los filtros, incluyendo car wash, servicio de grúa. Aquí está, miren, a la combustible, 450 mil quetzales en combustible. A la combustible. Vaya, aquí está toda la medicina, insumos que han comprado. Aquí está, este año. Aquí está lo que gastaron el año pasado. Yo vengo a fiscalizar unos reforzamientos que hay por el mundo. Mire cuánto dinero se gastaron. Ocho millones se gastaron el año pasado pagándole a este proveedor por cosas que están cerradas. Lo mismo se han hecho en la otra y lo están haciendo aquí en Praetales. ¿Qué me corresponde a mí? Es eso, fiscalizar. Después tengo que ir con el nuevo director. Aquí, si me cuentas, ¿qué está haciendo? Hay que ir con el señor. Yo no sé si llegan diputados ni asesores de diputados porque eso a mí no me corresponde. Yo no ando de policía persiguiendo a mis colegas. Eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Esa es una auditoría que tiene que hacer la sociedad por tal cual usted lo está haciendo. Pero no me metan en ese costal. Porque yo sí no ando ni pidiendo puestos, ni poniendo gente, sino lo que quiero es que quiten. Claro, claro. Y eso sí lo he logrado, no en todos los lugares, porque eso lo hace el ministro de Salud. El que tiene que venir aquí es el viceministro de Atención Primaria y ver esto. Y yo no voy a dar seguimiento porque siempre lo hago. ¿Sabes qué hago? Pido auditorías a la Contraloría General de Cuentos. Ya si la Contraloría no quiere hacer su trabajo, pues no es mi responsabilidad, pero yo le exijo. Pongo denuncias al Ministerio Público, a estas autoridades de la DICS. Yo las tengo denunciadas en el Ministerio Público, al doctor anterior, que hasta lo quitaron este año. Y a otros que los quitaron los fueron a meter a otras unidades ejecutoras. Hay uno en Madrid del occidente y hay otro en el San Juan de Dios. Claro. ¿Verdad? Entonces, buenas tardes. Entonces, vamos, enséñame cómo está la medicina, pues. Ya que tiene ganas de estar peleando hoy. Peleando no, hablando de las cosas como son. No, porque me regañó de entrada. No, pero es que corresponde que la gente vea. ¿Y sabe qué? Y si el Ministerio también tiene que ver. Llévenme a la farmacia, pues, que no me hacen medicina. Llévenme, doctor. Porque usted dice que no han tenido medicina. Quiero que miren y que la población vea qué es lo que está pasando aquí. Porque dinero ya vio que hay. Cienso treinta y cuatro millones. ¿Qué dinero hay? Lo que pasa es que no... Usted me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama usted? Mire, Hugo. Vio o no vio que me fui ahí al cerrito ahorita. Y que se gastaron setecientos dieciséis millones de quetzales en remozar un lugar cerrado. Setecientos dieciséis mil. Lo que queremos todos, supóngase, como lo vemos en el área, es de que todo camine bien. ¿Usted qué puesto tiene en el área? No, yo soy... Acaba de sentar la farmacia. La farmacia, pues. ¿Hay señal aquí? A ver, doctor. Enseñenme cómo anda la medicina, pues. Porque este es el hospitalito de Traijanes. Así le dicen. ¿Qué tal? Así le dicen hospitalito de Traijanes al CAP. ¿Pero qué sí le dicen? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿La puedo saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. No la saquemos porque no le gusta la cámara. A ver, pues. Como puede observar, aquí tenemos... Esta es la medicina que hay. La medicina que le otorgamos a pacientes. ¿Qué se hizo? ¿Qué se nos vaya? ¿Dónde está? Véngase para acá. Don Hugo. Ya se me va. Ahora quédese conmigo. Ahora no lo dejo ir. Aquí que nos cuente, doctor, cuál es la medicina. Cuéntenos la verdad, doctor. Nosotros tenemos... No, no, no disimulemos porque si no aprovechamos esta visita, la zona no cambia. Sí. Nosotros tenemos un estado básico de medicamentos y trazadores. Dentro de los cuales la mayoría de medicamentos está a disposición de la población. No, ahorita prácticamente estábamos por ir a traer nuevo medicamento al área. ¿Cuándo tenía que hacer eso? Ya la otra semana. La otra semana teníamos que ir a traer medicamento. Ya solicitamos también la... Bueno, también la municipalidad se presta a apoyar siempre... O sea que aquí todo depende de la MUNI. Es que eso es lo que no entiendo yo. ¿Por qué? Es que hay un convenio con la municipalidad para apoyo a la salud. Sí, pero es que está bien. Yo reconozco que la municipalidad tenga esa voluntad y haya firmado y suscrito convenios. Pero el problema es que esta área tiene su propio presupuesto que puede resolver problemas. Que es el Ministerio de Salud. No puede depender de otros recursos. Qué bueno que la MUNI apoya. Pero mire la administración tan mala que hay aquí, pues. Porque si mire lo que me está diciendo, don Hugo, lo que está pasando. El área está de cabeza. De veras, con toda la administración que ha cambiado, cada dos meses está tomando. Y ahorita estamos que a octubre y ya no van a ejecutar nada. Ya no se puede y empleamos el presupuesto en el Congreso. A ver, entonces cuéntame qué medicina tiene y cuál es la que no tiene. Para que vea ahí, tal vez el viceministro pone atención. ¿En la ADRIZ solo han gastado 50% del presupuesto? Se les va a perder para medicina. Qué increíble, qué mala ejecución. Mire, dice productos farmacéuticos y farmacéuticos. Hay vigente, había, pues, 4 millones 297 mil y solo se han gastado 2 millones 277 mil en medicinas. 53% de presupuesto nada más. Es muy baja ejecución. O sea, no tiene medicina, doctor. Sí, está bien vacía la bodega. ¿Qué hay? Ya se me cayó. Perdón. A ver, cuéntenme, aprovechemos aquí. Cuéntenme, doctor. Aproveche, doctor, porque yo sí voy a darle continuidad a la visita. Mucho gusto. Mucho gusto. Venga a contarnos qué tienen y qué no tienen. Porque aquí lo único, miro, es acetaminofén. Bueno, por lo menos. ¿Qué hay? Ajá. Y hay para la presentación de... Ajá. Para niños, ácido fólico. Esta es la, el albendazol. ¿Qué más tiene, doctor? La mucicilina. La mucicilina sí tienen. Sí. A lo purinol, a merosol, a picilina, a citro. La citromicina. Este es el resultado de hoy. Eso es lo que tienen. Y lo que no tienen, mejor dígame lo que no tienen para ver si le da vergüenza en el ministerio. Ahí está la verdad. ¿Le lo lee, doctor? Así que se entienda. Más o menos dígame para qué es, porque la gente no sabe. Aquí nos hace falta ahorita, y este fue el balance que nosotros mandamos de medicamentos. Del 23 de septiembre. Sí. No tienen medicina. Entonces estamos un poco desabastecidos, ¿verdad? Y usted me está diciendo que tenía 85%, doctor. Sí, pero eso es como ahorita nos quedamos con la solicitud de que no nos dieron ahorita, ¿verdad? Que mandamos a pedir. Exactamente. Y no nos dieron ahorita. Pero usted aproveche para decirme la verdad, porque si todas las cosas no cambian y la fiscalización no sirve para nada. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Sí, ahorita prácticamente nosotros estamos a la espera de la entrega de medicamentos que nos iba del área. Ajá. Y hasta solicitamos el apoyo de vehículos para ir a traer el medicamento. Y no tienen carro, además. Porque no tenemos vehículos. Ni un carro tienen aquí y se gastan 580 mil quetzales en reparar carros. ¿Cuáles carros? Y no hay. Sí. Allá los dos puestos de salud, esos grandotes chulos que hizo la Moni, vacíos. Una enfermera vía en uno y el otro nadie. ¿Cuántas personas? Sí. Y luego gastaron el dinero en los que están cerrados. Es que eso es lo que es indignante, no lo puedo creer. No me pasa, fíjate. La verdad es que los amigos no solo saben que es la verdad que falta aquí. Por eso, pero la carga la tienen ustedes. Sí. O sea, porque si no funcionan los dos puestos de salud y no viene ninguna autoría porque las están cambiando, es lo que ustedes me están contando, entonces, pues están a la buena de Dios, solo que la Moni les ayude. Pues está bien suscribir un convenio, pero no se puede eximir la responsabilidad del Ministerio de Salud en su presupuesto ni en términos administrativos. Y esa es la preocupación. O sea, imagínese que con el I solo tienes ambulancia. Sí, nosotros ya inclusive pedimos el cambio de la flotilla de vehículos, ¿verdad? Porque según el movimiento que tienen estos vehículos, ya es desgastante. Y cuatro meses sin servicio, dice. Sí. Mire, doctor, cuéntame entonces qué medicina no tiene, porque yo quiero que el Ministerio oiga, porque sí me ven. Bueno, nos hace falta ahorita ciertos medicamentos como, por ejemplo, antibióticos. Tenemos, pero nos hace falta llenar el listado básico. O sea, no tienen completo el listado básico. No, claro. No. Del listado básico, al margen de lo que usted está solicitando, ¿cuánto tiene? Porque aquí hay bien poquitos. ¿Cuánto tenemos? Estamos en un 73%. Pero se ve menos. Se ve menos, porque esta es la respuesta que nos dio la nariz. A ver, me lee, doctor, porque yo sin anteojos no. Lo que se le solicitó. Este es el medicamento que se solicitó. A ver, lea, ¿qué le respondió la nariz? Esta es la respuesta a la nariz. Exacto. ¿Y qué le responden? A ver. Veme, pues, que usted no quiere leer, mi doctor. Bien. A ver. Dice, saludos cordial, deseando éxitos y bendiciones en sus actividades diarias. El motivo de la presente es en respuesta al oficio recibido del distrito con fecha de recepción 23 de septiembre, referente para abastecerse de insumos de medicamentos San Rojo y Amarillo, según informe quincenal. Actualmente, dentro de nuestras bodegas de ladriz, no contamos con varios de los insumos que se encuentran actualmente en proceso de compra. En octubre. Al momento de ingresar a la bodega se estará realizando la distribución según demanda real reportada. No hay. ¿Qué fe se vuelve? 23. 23 de septiembre, o sea, si acaba de ser, si estamos apenas a 11 de octubre. ¿Y hoy volvemos a enviar trazadores? ¿Qué es lo que tiene el doctor? Es que a mí, mire, me indigna, y me indigna muchísimo cómo es posible que estamos en el departamento de Guatemala, pues. Yo fui a fiscalizar Sayaxé, a Petén. El director de allá de ladriz, que es el doctor Roy, que tiene muchos años de ser director, mire, hasta talleres para reparar muebles tiene. Tiene abastecido de medicina, tiene sus vehículos, tiene hasta unas lanchas, tiene hasta un centro de recuperación nutricional y estamos hasta Petén. Y aquí, que el director está en la zona 5, no puede levantar su humanidad para venir a hacer esto que estoy haciendo. Porque nosotros fiscalizamos la ejecución del recurso, pero yo no ejecuto. O sea, un diputado no tiene por qué estar poniendo gente, esa es la corrupción del sistema que tiene que acabar. No sé, los ejemplos que usted menciona, yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque después nos echan a todos la culpa de que todos hacemos lo mismo. Y yo no, yo la primera vez que vengo aquí no conozco al nuevo director tampoco. Lo que sí le puedo decir es que al anterior sí lo denuncié en el Ministerio Público, por lo que hizo en Chinautla, con esos remozamientos. No, pero es que yo tengo el nombre aquí de aquí, es que su anteriormente fue... Mire, ¿está a quién denuncié yo? ¿Le digo a quién denuncié yo? No, yo denuncié a este, mire, mire, me detienen los micrófonos para que aquí se oiga. Mire, yo denuncié a Santos. Vaya, pues ese fue el que me ejecutó todo el 2023, y ya un poquito de este año también. Vaya, ¿y tú en ese año han pasado cuatro directores regulares? ¿Cuatro? No puede ser. Claro que sí. El Godoy ya no está. Este, yo voy a mencionar, lo estoy, ya ni está. No está, no está. Es que le aparece en el sistema todavía. Pero está, pero como médico general, pero no como... ¿Y entonces quién es el nuevo director ahora? Ahora es otro santo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama tu señora? José Antonio Santos Alvarado. A ver, lo voy a anotar. José Antonio Santos Alvarado. También como interino lo tienen. Como interino, o sea, también. O sea, tenemos... O sea, que he dicho información errónea, porque no sabía, porque en el sistema se aparece. Cuatro directores. A ver, no está ninguna razón. ¿Ya no está? O sea, que estoy va a mencionar los nombres de por gusto. Ya sé cuántos... Mire, pues, aquí... No, la doctora Gabriela ya no está. ¿Tampoco está? Ella ya no está. ¿Y ahora quién es? Arlín Gregorio, la nueva financiera. Arlín. Arlín. ¿Haciendo? O sea, Arlín Gregorio, la nueva financiera. Así es. ¿Y el de compras quién es ahora? El de compras no sé quién pusieron. Porque aquí tengo una Julia Magalí Espinosa. No, ya no es Julia Magalí Espinosa. ¿Cómo se ganó esa? No. No, ya no es. ¿Pero no es Julia? No. O sea, que tienen un desastre ahí. En el área es un desastre. En la norociente. Cambia aquí tampones. Entonces vamos. El desastre es el vice de atención primaria, ya se lo dije al ministro, pero no quieren hacer caso. Nos mandaron. Ese señor lo hubieran quitado de hace mil años. Nos mandaron los despachos por falta de... A ver, dice, suspendidos despachos en bodega de ladriz por cambio de autoridades del DAF. ¿El DAF qué es? Dirección de la Administración Financiera. Dirección de la Administración Financiera. Es que como no entiendo las siglas de ustedes, dice de Logística Nororiente, Logística, y aquí está el mail. Y hay un montón de mails aquí porque están para un montón de gente. Entonces, estimados profesionales, reciban un cordial saludo. Por este medio, les informo que debido al cambio de autoridades en el Departamento Administrativo Financiero, quedará suspendido el despacho de insumos. Se le estará informando cuando se encuentre en funciones el jefe de la DAF, es Dirección Administrativa Financiera. Así es. Y lo firmó Ingrid Marisol Jiménez Sánchez, encargada de Interina, Unidad de Medicamentos y Productos Afines, el 3 de octubre de 2024, a las 10 de la mañana. O sea que no tienen nada. Están solitos. ¿Quién está de compras ahorita? Miren, no me puedes dar una copia de esto. Porque ya vio que si me voy aquí, si me voy de para allá de una vez, ya vio que no me entero de todo esto y usted me anda regañando. Como soy yo la que regaño, ahora me regañaron a mí, me siento raro. Está bien, está bien, está muy bien. De todo tenemos que aprender. Pero usted dice que los diputados, yo no quiero que ni siquiera conozco, ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pero miren lo que hacen pues. Pero no soy yo. No ustedes, no ustedes. Entonces no lo digo ustedes. ¿Por qué no se preocupan por esto, comprar medicamentos, todos los medicamentos en el contrato a la gente? Pero no por eso vengo yo pues, para preocuparme. Vaya a nadie y pregunta quiénes ganan 12 mil que sales. Yo lo voy a preguntar, pero yo no lo sabía. Gente que entró hace dos meses ahorita. Ganando 12 mil. Ganando 12 mil que sales. Lo vamos a buscar en el sistema, pero porque hoy no voy de Fray Handes con el tráfico aquí en la zona 5, no podía. Primero quiero ver cómo funcionaba. Claro. Ya lo estoy viendo, ya estoy conociendo al doctor. Si hago una citación, una reunión de trabajo, ¿viene Hugo? Depende, si tengo un sin nacido de trabajo aquí al jefe. Vamos al Congreso para una reunión de trabajo normal, muy tranquila, solo para que llegue, a ver si da la cara el viceministro de atención primaria, porque él es el responsable de todo esto. Sí, sí, porque ahorita... Para que podamos resolver algo, para darle seguimiento a la fiscalización. Ahorita tenemos una mesa técnica, como decía... Me regalan una copia. Claro. Y de este otro, donde le dicen que no tienen medicina también. La respuesta que ellos nos dieron. Ajá. Lo que usted necesite que me sirva, porque yo presido la Comisión de Salud, o sea... Y tengo citación, citados, pero no tenemos atención primaria, si lo tenemos. Entonces, el miércoles lo voy a tener al viceministro en el Congreso, ojalá llegue, porque nunca llega. Es que el señor no llega. El viceministro de atención primaria le deberían quitar, no llega. Esto no debería estar pasando, estamos en el departamento de Guatemala, no estamos allá. Todavía diríamos, está allá, ajá, en un departamento lejos, ¿no? No hay alimento terapéutico. No hay alimento terapéutico para los niños que sufren desnutrición. Y vacunas de... Vacunas sí tienen. Sí. Eso sí es lo único que tienen. De papiloma están poniendo ahorita en el mes del cáncer. También. ¿Qué otra cosa, entonces, para que la gente sepa, porque la gente sí se indigna y dice, es que ahí llego y no me dan medicina? Pues es que no hay. Solo tienen para pacientes diabéticos, que tienen lanzoprasol. ¿Qué es lo que hay? Digamos lo que hay. Tenemos glimetiría, tenemos... ¿Lanzoprasol? ¿El de diabéticos, la metformina? Sí, metformina, glimetiría. ¿Y cuál es para hipertensión? ¿Eso tienen? También tenemos, sí. ¿Eso es lo que no tienen? Son antibióticos. Son antibióticos. También. ¿Están desatados? ¿Eso es para...? Para hipertensión. Para hipertensión. Mire, doctor, antibióticos es lo que no tienen. Bien, tenemos, pero como le decía, ¿verdad? Solo ese. No tenemos una brecha, ¿verdad? ¿Eso qué es? En alapril también para hipertensión. Esta empresa yo la tengo fiscalizada porque incluso tengo un informe del Ministerio de Salud de esta empresa porque sus bodegas no cumplen con los requisitos y tienen productos sin licencia sanitaria. Esta empresa, para que tengan cuidado. Salió un acetaminofén de esta empresa con moho en Baja Verapaz y mandaron un oficio. No sé si a ustedes le mandarían alguno. Pero prácticamente no sé, doctor, que tienen que tener cuidado. O sea, en compro, o sea, en el año... No, es allá. Sí, claro. No, pero le estoy diciendo para que tengan cuidado con el medicamento. Verdad, no voy a hacer que le salga un medicamento defectuoso, ¿verdad? Gracias, señorito. Ajá. Sí, es para que usted lo tenga presente, doctor, que hay que revisar el medicamento. Sí, nosotros estamos... A ver, ¿dónde estaba? Allá. ¿En cuál esquina? ¿Se llama? ¿Allá? Allá. Díjalo ahí. A ver, entonces, ¿y la gente viene? Sí, nosotros tenemos, como le decía, ¿verdad? Sí, pero le estamos pidiendo, la gestión se ha hecho. Cuando hace una receta para la gente, ¿qué es lo que más le está recetando para que la gente vaya a comprar a la calle? Por ejemplo, deme un ejemplo de una receta que hayan emitido hoy. Los problemas respiratorios son los que más frecuentemente... ¿Qué medicina no hay para problemas respiratorios? Por ejemplo, clofeniramina, que es lo poco que en su momento nos hace falta, ¿verdad? Pero a veces sí tenemos para resolver los problemas respiratorios. Pero todos los problemas respiratorios, ¿tiene que la gente ir a comprar la medicina a la calle? No, no. ¿Qué tiene para problemas respiratorios? La gente va a comprar el medicamento cuando nosotros en su momento nos quedamos desabastecidos. Pero si ahorita no tienen suficiente, doctor. Sí, nosotros gestionamos a donde corresponde, como usted ya lo dijo bien claro, al señor diputado. Inútiles son los que hay ahí. Sí, porque ellos nos tienen que abastecer. Si nosotros pedimos, ellos nos tienen que abastecer para que nosotros podamos proporcionarle a la población. Pero haga de cuenta, pues hoy vino un paciente, dos pacientes. ¿Cuántos pacientes atendieron hoy, por ejemplo, en la mañana? O pues sigue viniendo. Nosotros tenemos un promedio de 200 pacientes diarios. ¿Diarios, doctor? Y esos 200 pacientes, ¿a quiénes les dan la mayoría? ¿Qué receta les dan para que vayan a comprar a la calle? Porque ustedes no tienen ni siquiera del listado básico. Esa es mi preocupación. Sí, nosotros por eso es de que estamos pendientes de que estemos abastecidos. Por eso ya lo he entendido, doctor. Por ejemplo, vinieron 200 personas hoy, hoy 11. ¿A cuántos pacientes les tuvieron que dar receta para que vayan a comprar? ¿Cuáles medicamentos a la calle? Porque ni siquiera los tienen ustedes en el listado básico. Bueno, ahorita prácticamente podría hacerle un cálculo, tal vez de esos 200, tal vez unos 30, tal vez. ¿Se fueron con receta en la mano? Sí. ¿De qué medicamentos, por ejemplo? Aquí nos parece que no hay medicamentos. ¿No? Hay varios comentarios que dicen que eran aquí y solo con recetas de dónde no hay medicamentos. Por ejemplo, ¿qué recetas se emitieron hoy que fueran a comprar allá a la farmacia afuera? ¿Sobre qué? De lo que no tienen. Porque es que no tienen casi nada. Tienen bien poquito. Es que ahorita tendría que revisar, ¿verdad? Para poder leer la información exacta. ¿Para qué enfermedades, por ejemplo? Puede ser, como insisto... ¿Enfermedades respiratorias? ¿Alguna respiratoria? ¿Sueros no hay? No. O sea, sales ni sueros no hay. Sueros no hay. O sea, no tenemos desde hace como unos 3, 4 meses. ¿Desde hace 3 o 4 meses no hay suero? Sí. Imagínense. ¿Qué otra cosa no hay que me digan? Clorferinamina. ¿Eso para qué es? Es un antihistamínico para problemas respiratorios. Respiratorios. ¿Como la loratadina? Sí, casi. Pero tenemos loratadina. ¿Y loratadina sí tienen? Ajá. ¿Qué otra cosa? No, loratadina no hay. O sea, no hay antihistamínico. Sí. Antihistamínico no tienen. Antibióticos tienen bien poquitos. ¿Qué antibióticos tienen para panza, para bronquios? ¿Para qué tienen? Hay amoxi. Ajá. Para respiratorios hay amoxi. ¿Y para estomacales? Tenemos la cipro también. Tenemos trimetropin también. ¿Para eso sí hay? Sí. ¿Qué otra cosa que usualmente piden mucho y no hay? ¿Me pueden dar al guía ahí alguna copia para que yo la próxima semana de lo que piden, de lo que pidieron, porfa, para ir a ver yo intermediar? Sí. Sí, con mucho gusto, doctor. De acuerdo, porque como le digo nosotros... Sí, pues me llevo lo de la ambulancia, que no tienen nada de carro. Sí, la otra se desapareció. Espérame, esa la voy a... Esa, esa está tirada el motor. ¿Me tiene o no? Ajá. Miren, estas son las personas que están contratadas desde el 26. Ahorita voy. Solo la otra ambulancia... La otra ambulancia es la que sirve para trabajar el trabajo de campo, para hacer trabajo de campo. ¿Se llevaron al motor? ¿Está tirada el cascarón? Sí. ¿Y es de julio, doctor, más o menos? ¿Y no le dan de cuadra? Esa está aquí, el cascarón. No, todos se la llevaron. Todos se la llevaron, parece que solo el motor... ¿Qué taller? ¿No saben qué taller? ¿Hay un oficio, doctor? ¿Hay un oficio, doctor? Sí, no sé si se la llevaron ahí. ¿Y no se sabe a qué taller se la llevaron? En el área solo dicen, ahí sí no le dan oficio a uno. Solo dicen en qué taller está, pero no se sabe en qué taller está, ¿verdad? Esto no está en la calle, está con 12.000 quetzales. A ver, ahorita lo leo. Dice Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, Dirección de Recursos Humanos, Asistente de Dirección, Keren Abigail Belis Fernández, Dirección Departamental de Redes Integradas de Nororiente. ¿Y qué puesto dice? Termina el año, este año, gana 12.000 quetzales. Y Jorge Ignacio Rodríguez Morales, este... Es el hijo de Jorge Ignacio Rodríguez Papa. Ah, es que yo le puse solo... O sea que Rodríguez Papa es su segundo apellido. Me imagino que sí. Entonces Jorge Ignacio Rodríguez Morales. A ver, lo voy a anotar acá. Él entró ahorita. Acaba de entrar como menos, ¿no? Pero vamos, aquí hay gente, hay gente más preparada que pueda hacer esas funciones. Entró el 1 del 10. De ahorita, de octubre entraron ahorita. Pero oye, ¿y tengo la nota? Tengo la nota que le enviaron. ¿Me puede mandar una de a mí esta? Claro, se lo va a tomar el teléfono que no lo tengo. Va, ahorita se lo doy. Y esta persona entró, ¿cómo se llama? Queren. Abigail. Vélez. Fernández. Doctor, ¿no tiene que ir a atender a alguien que no esté yo aquí afectando? No, no, no tenga pena. 12 mil. Y entraron el 1 de octubre todos. Y ahora, ok, voy a ver yo qué hacen, ¿verdad? 12 mil quetzales, cada uno. Servicios técnicos, ya. Ahí tengo la nota también donde viene parte de la licenciada Karina Paz. A ver, enséñenme eso. Bueno, yo no estoy acusando a mi compañera, porque además también le tengo hasta cariño, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Pero usted es el que me está dando la información, que quede claro. No hay problema. Porque yo sí no... De eso sí no sé. A mí sí no me van a encontrar nunca. A nadie, en ningún lugar. Dice... Pero aquí no dice que firmó nadie. No, de parte allá no, pero ahí dice... Ah, bueno, voy. Doctora Ana Gabriela Herrera Canteo, jefe del departamento de Administración Financiera. Atenta salud, respetablemente me dirijo usted para hacer el consomimiento que a partir de la presente fecha, el señor José Ignacio Rodríguez Morales pasa a prestar sus servicios bajo su coordinación, por lo que deberá asignarle las funciones correspondientes para que puedan integrarse a sus labores. Sin otro particular, Ricardo Morales Mateo. Ok, el 10 de septiembre. Ok. Bueno, habrá que ver para qué funciones los contrataron y si cumplen el perfil o no. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con el perfil, porque pongan seis perfiles que son un... No sabría yo decirle. Claro, 189. Ok. Y hay gente que gana... La otra unidad, que yo ahorita prácticamente estoy hablando por los tornos, que es la vacuna canina. ¿Quién? La vacuna canina. Yo ando vacunando perros. Hay muchos perros de la calle aquí en Caencanes. No, yo sé, pero ¿por qué hay tantos perros? Por todos lados me encuentro muchos perritos, me dio mucha pena. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué hay tantos perros? ¿Por qué hay tantos perros? Ya vimos que hay problemas con el medicamento. A ver, acompáñenme, papá. El lugar está... ¿Qué tal? Buenas tardes. El lugar está bien bonito, bien amplio. Es bien grande este cap, ¿verdad, doctor? ¿Aquí qué hay para allá? Clínica. Clínica de la Mujer. ¿Cómo está? Mucho gusto. Tienen... Hacen papanicolados aquí. Sí. ¿Y tienen insumo para papanicolados? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo para cuántos? Ah, según la demanda que venga, ¿cómo se oferta el servicio? Miren, hoy es el mes del cáncer. Señoras, vengan a hacerse su papanicolado. Hay que... Hay insumos. Hay insumos para hacer el papanicolado. Es importantísimo que se vengan a hacer su papanicolado. Es una vez al año. Y eso evita, pues, el cáncer cérvico-uterino, ¿verdad? Se avanza un poquito la prevención. Es el mes del cáncer. A ver, miren, yo traigo hasta mi lacito rosa. A ver, doctor, enséñenme qué hay acá. Aquí está la dirección, secretaría. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y aquí prácticamente ya son los baños. Sí, pues, y ya. Sí, aquí teníamos el área de COVID antes. Ok, pero ahorita ya no hay nada ahí, por fortuna. Sí, tenemos las cartas, sí, gracias a Dios también. Porque sí sufrimos bastante con el COVID. A ver, enséñenme los quirófanos, pues. Salas de operaciones no hay. No hay. No. Ok. Solo sala de partos. Va, sala de partos. Veamos la sala de partos. ¿Se puede, doctor? Siempre y cuando no haya nadie, lógicamente, que no estorbe yo. No, pero, no, déjame en el ojo. Ahora se pasa. Todo esto ya, el mercado de Chaheta también está. Van al. Ah, qué bueno. Él ya está enterado. Y está enterado y han tomado acciones. Ah, sí, ahí tenemos una mesa técnica. Ah, perfecto. Voy a abocarme con el diputado, entonces, para poder darle continuidad. Sí, y está encontrado el alcalde también. Ah, y está viendo resultados, doctor. Sí, ahorita estamos en una próxima reunión. ¿Cuántas reuniones han tenido? Una, dos, tres. ¿Tres reuniones? Ah, me da mucho gusto. Le voy a pedir que me sume a su mesa de trabajo para poder aportar. Alguien que tenga señal, que nos ayude. ¿Y esta es la sala de parto? Sí. Ajá. ¿Tienes acá, señor? Un poquito. Miren, esta es una sala de parto de Rayhanes del CAP, del Centro de Atención Permanente, se llama. Tiene que estar abierto a las 24 horas. Se queda un médico de turno. Dos auxiliares de enfermería. Y un médico. Sí. Tienen poco insumo, tienen poca medicina, ya me lo está diciendo el doctor. No por culpa del doctor, sino porque el director del área nororiente... No, el actual, porque él acaba de empezar. Sí, pues, pero la dirección. Sí. La administración, el viceministerio es. Es el viceministerio de atención primaria del doctor Donato Camey, el que no está haciendo bien su trabajo. Este es lo que hay que decir. Entonces, acá tenemos, pues, la sala de parto. Sí. Equipada. Equipada, modestamente equipada. Puedes verla desde acá para que vean. No hay señal. Ok, y aquí está el encamamiento para que después la mamá pase antes acá y después... Nace el bebé y la pasamos al encamamiento. ¿Primero es acá? Sí. Después tiene el bebé. Y la vamos al encamamiento. Vamos al encamamiento, pues, doctor. Me da mucha tristeza que trabajen con tanto sacrificio, doctor. Sí, nosotros lo hacemos lo humanamente posible. ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Por eso es de que a veces la población critica, pero no sabe. Las penas que están pasando. Y acá es encamamiento. No hay ninguna mamá hoy. Hoy no tenemos mamás, ¿no? Sí. Ajá. Vino una señorita que tenía un sangrado. Ojalá que todo salga bien. Sí, gracias. Ahí ya la evaluaron los médicos que están ahí. Y no tiene nada grave, ¿no? No. Pues acá está el encamamiento. Pasan allá primero a una sala, después a la sala de parto. Y después acá pasan con su bebé. ¿Posparto? ¿Posparto? Posparto se llama. Es todo, está muy limpio, modesto, pero sí está, lo tiene muy limpio todo el, en la medida de lo posible. Está todo, está todo muy limpio, doctor. Yo sé que le está costando con el recurso y con el recurso humano, pero. Y con los insumos, ¿verdad? Solo traten bien a la gente, ¿verdad? Porque siempre las quejas que recibo de todos lados es que no tratan bien a la gente, es lo que me dicen. No sé, aquí no he visto. Que no medicamentos y que los tratan mal. Y nosotros hemos insistido, ¿verdad?, que haya esa empatía con la gente, ¿verdad?, porque tenemos que ver ese cambio, ¿verdad?, porque, bueno, yo ya tengo ya unos cuantos años de estar por acá. ¿Cuántos años, doctor? Cuatro décadas. ¿Cuarenta años tiene que estar aquí? Sí. Qué increíble. Ya toda su vida ha dejado aquí en esta casa, ¿verdad?, es su casa. Y por eso me preocupo porque esto esté bien. Pues mire, yo... ¿Quién? Hugo Ramírez, ¿quién es el señor que me estaba hablando? Sí, se le acaba de poner a su hijo como 031, pero eso no lo dice. A ver, Hugo, ¿qué se nos hizo Hugo? Ahora le vamos a preguntar de vuelta. ¿Es cierto que puso a su hijo en el 031, dicen ahí? ¿Es que el 031 no tiene a su hijo? Él entró por vectores, no entró conmigo. ¡Ay! ¿Y quién es más no tiene familia en el estado? Pues yo no sé, yo no. Es decir, por lo menos yo no he metido a nadie. ¿Cuántos quién es más tiene familia en el estado? Sí, sí. ¿Cuándo entró a vectores su hijo? Hace dos años. ¿Hace dos años? Fajador de campo. Y de ahí los jueves subieron, lo jalaron, no por parte mía. Se dio de la plaza, no solo él. ¿Otro faniente tiene también o qué? No, no hay uno. Es el único. Ahí están diciéndole, mire. Todos tienen derecho a la misma constitución de la política, perdón, la misma constitución de la política de la pública. Como usted estaba criticando que otros tenían también, como mencionaba el suyo. Ah, sí. Es gente, ¿verdad?, que siempre lleva la contraria, como que la atacan a usted y la atacan también A ver si usted sí empezó conmigo, usted, los diputados empezó conmigo, yo no tengo ningún pariente, menos el Ministerio de Salud. Sí, sí, hay una, pero nunca. Yo no tengo familiares médicos. No, no, no. No tengo parientes, ni doctores, ni... Bueno, tenía una tía que trabajaba, pero no en... ¿Cómo se llamaba? En prosiegos. Ajá, mi tía. Ajá, pero ya se va a estar jubilando ahorita. ¿Por qué se está jubilando? Pero todos tienen derecho, ¿no? Sí, no es una señora ya mayor. Todos tienen derecho a trabajar. Bueno, no sé, yo no estoy a favor del nepotismo ahora. No, pero no, el nepotismo es cuando una persona está abajo de la responsabilidad, digamos, directamente, aquí estuviera mi hijo trabajando conmigo, ahí sí es nepotismo. ¿En dónde está él asignado? En el área cuando hay personas trabajando, ahí está mi hijo. ¿Y dónde está asignado su hijo? Él está en Chinauco. En el otro municipio. En el nororiente, siempre en el nororiente. Bueno, yo no lo dije, ni los otros tampoco. Ahí están los comentarios. Después no me echan la culpa a mí. Yo vine a ver cómo estaba acá todo. ¿Algo más, doctor? Dígame. No, establece la unidad de Radio X también. Ah, vamos a verla. Le prestamos ese servicio a la población. Y ya no tienen. A ver, enséñenme el equipo, doctor, cómo está. Y yo voy a comunicarme con el diputado para la mesa técnica, a ver cómo avanzan y en qué me puedo sumar yo para apoyar. Ah, perfecto. También con mucho gusto, doctor. Sí, porque nosotros... Yo no sabía que existía una mesa técnica al respecto. Sí, sí. Ya necesitamos la llave de Radio X. Está la... ¿Para dónde vamos? Nuestra área de inmunizaciones va donde vacunamos a todos. Aquí es donde vacunan a los niños. Miren, aquí está ya el Día Mundial del Cáncer de Mama. Para que sepan, miren, hay que hacerse, pues, palparse los senos para que ver si encuentran alguna protuberancia, alguna bolita, algo, una secreción. Hay que apretarse ahí, así como están las instrucciones, para ver si hay alguna secreción y evitar el cáncer de mama, que en algunos casos, pues, es letal. ¿Verdad? Pero si se detecta oportunamente, pues, puede salvar muchas vidas. Es el mes del cáncer, no solo de mama, es el mes del cáncer. ¿Verdad o solo es de mama? De mama. Es el mes del cáncer de mama, sí. Yo me lo puse como que era el mes del cáncer, porque estoy hablando de todos. Vamos. Vamos, pues, enséñame. ¿Dónde está? Y es el mes del cáncer de mama, sí, yo tengo que corregir. Con permiso. Ajá. ¿Este sirve o no sirve? O sea, solo está. ¿Y por qué no sirve? Ya no tiene reparación. Supuestamente tiene un problema donde ya los técnicos lo vinieron a ver y ya habían autorizado el arreglo de este aparato. ¿Y como cuánto se necesita? Doscientos, doscientos mil. Imagínense, se gastaron setecientos dieciséis mil en remozar un lugar que está cerrado y aquí hubieran usado ese dinero para reparar los rayos X. Como más de doscientos mil que sale necesita para repararlo. Ah, bueno. Sí. Entonces, con estos cambios que han habido en el área, se han quedado prácticamente parado el proceso. Mmm, doscientos. ¿Desde cuándo pasó? ¿Dos mil veintidós? ¿Dos mil veintidós? ¿Ya tiene dos años? Qué increíble. Qué increíble. Pero sí tenían el coraje de esas personas de ir a gastarse dinero en un muro, doctor. En un muro. En remozar un muro. Ahorita, allá en la aldea del Cerrito, se gastaron doscientos setenta y tres mil quetzales. En un muro. En un muro se gastaron doscientos setenta y tres mil quetzales que ustedes ya lo vieron. Con este dinero, miren, hubieran podido reparar este aparato que tiene dos años de no servir. Es que eso es lo que no logro entender. No me cabe en mi cabecita. Ni a mí tampoco, ¿verdad? Porque la gestión la hemos hecho. Sabemos la importancia que era este equipo para la población. Y ahora tienen que ir a laboratorios, pues. Y el esfuerzo que se hizo para que donaran ese equipo acá. ¿Quién lo donó, doctor? Es el club. El club rotario. ¿Hace cuánto se lo donó? Ah, ya hace como unos ocho años. Si puede, si funcionaba. Sí, estaba. ¿En el 2016? Porque era el mantenimiento.